Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al avance del capítulo 56 de Zenétodo Vuelve que veremos el día martes 23 de junio por Telemundo. Sabemos que la fiesta de Melisa y Selin fue todo un fracaso. Después del video que ha mostrado Ningul durante la fiesta, ¿qué ha hecho que esto acabe rotundamente? La falsa de Melisa ha caído ante los ojos de Selin. Vemos que Selin le ha dejado claro a cada una de las personas que están en la fiesta que no va a permitir que nadie se interponga entre él y Zenét. Pues sin duda alguna, esto le ha demostrado una vez más que allí tiene que luchar por el amor de Zenét y no permitir que más nadie lo quiera volver a separar de ella. La familia de Melisa le ha dado la espalda, principalmente su abuela Sema, quien está muy avergonzada por todo lo que sucedió. Luego de que ya están todos dentro de la casa, ha llegado Arzud con una cara de preocupación cuando se tiene que enfrentar a Mahir y a su suegra Sema. Pues ella lo que ha dicho, la disculpa que ha dado por su ausencia durante la fiesta, fue que nunca estuvo de acuerdo con el compromiso de Melisa y de Selin. Vemos que sin duda Sema está muy molesta y le dice que ya no tiene por qué preocuparse, pues su hija se encargó de arruinarlo todo. Vemos que después Arzud le ha subido a reclamar a Melisa y le ha dado una bofetada, pues ella se niega a aceptar de que Selin no la ame. Y le dice a su madre que hará todo lo posible porque Selin la ame de la forma en que ella lo quiere, pues ella es la hija de Arzud y ella le enseñó que nunca se puede dar por vencida. Vemos que el escándalo es portada de las primeras planas de los periódicos. Sema está totalmente furiosa y que allá quien ha visto la noticia goza del mal ajeno, pues le ha dicho a Arzud que lamenta mucho el sufrimiento que debe de estar pasando. Melisa por su parte ha estado encerrada en su habitación, pues su padre Mahir no le deja salir. Así que está inventado todo para poder escapar. Vemos que Sema ha ido a la casa de los padres de Selin a dejarle muy claro que ya la amistad entre ellos se ha terminado totalmente. Algo que sin duda no le preocupa mucho a Ningul, pues le ha dicho que todo lo que hacen tiene sus consecuencias y deben de pagarla. Vemos que Melisa ha ido donde Selin y le ha dicho que la perdone, que le pegue si es posible, pero que no la deje de esta forma. Este le deja claro que no quiere nada con ella y que tampoco se le acerque a Zeneth. Melisa muy furiosa empieza a llorar y le deja claro que él, si no es con ella, no va a ser feliz. Después de todo han hablado en la casa de Zeneth, pues al parecer Mucadez no le da mucha felicidad que Zeneth se haya reconciliado con Selin. Pues vemos que después de que tienen un café donde están compartiendo, Beste recorta la noticia que ha salido en primera plana de la familia Soyer y después escuchan los gritos de Melisa, quien ataca fuertemente a Zeneth del cuello y todos empiezan a gritar dentro de la casa de Zeneth, pues muy preocupados de que ella quiera lastimar a Zeneth. En ese momento ha llegado Kayak, quien ha impedido que las cosas pasen a mayores. En la casa de los Soyer se han dado cuenta que Melisa nuevamente está haciendo de las suyas. Sin duda alguna ahora es donde no tiene control Melisa, pues sabe perfectamente que el amor de Selin lo ha perdido por completo. Con esto finalizamos este avance de lo que veremos el día martes 23 de junio en Zeneth. Muchísimas gracias por ver nuestros videos. Adiós.